Hola amigos y amigas, aquí estamos en el día número 24 de este viaje con la Biblia todo el año. Mi nombre es Leo Lozano, pastor asociado en Revive GMC aquí en Pasadena, Texas. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Seguimos en Mateo capítulo 6 y el día de hoy vamos a leer una increíble enseñanza de parte de Jesús acerca del dinero y las posesiones. Hoy nos toca leer del versículo 19 hasta el final, versículo 34. Es una porción bastante larga, pero seguramente llena de sabiduría de parte de nuestro Padre. Yo estoy leyendo de la nueva traducción viviente y te recuerdo que tú puedes acompañarme con la traducción que tú prefieras. Y justo ayer platicaba con mi esposa de esto y me dice, ¿por qué dices eso si te están escuchando? No creo que nadie esté leyendo, pero yo sé. Yo sé que hay algunos de ustedes que mientras escuchan están leyendo su propia Biblia o simplemente después de haber escuchado y a la hora de practicar esta parte de meditar en lo que leemos, en reflexionar en lo que leemos. Sé que tú vas a correr a tu propia Biblia y vas a leer por tu propia cuenta. Porque no se trata solamente de escuchar, sino se trata de poder pasar un tiempo y meditar y dejar que Dios hable a nuestra propia vida y que el Espíritu de Dios haga lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Así que vamos a la palabra de Dios. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que quieres tener en realidad es oscuridad, ¡qué densa es esa oscuridad! Nadie puede servir a dos amos. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan el fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios y damos gracias a Dios por su palabra. Wow. Tenemos demasiado en lo que podemos reflexionar el día de hoy. Y en serio, te invito, pasa un tiempo en esto y deja que el Espíritu de Dios habla a tu vida, porque seguramente Él puede resaltar algo diferente de lo que resalta en mi corazón. Y lo que Dios pone en mi corazón esta mañana, y espero que pueda ser bendición para ti, es simplemente en cómo Él nos invita a confiar en Él. Es fácil preocuparnos por las cosas materiales. Digo, es el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo real donde hay que comer, donde hay que vestirnos, donde hay cuentas que pagar. Son necesidades bastante reales. Y claro que podemos hacer nuestra parte. Dios nos ha dado la fuerza y la habilidad para trabajar, para salir a buscar el pan, ¿no? Pero a final del día, creo que esta es una invitación a nuestra dependencia completa en Él. A confiar de que al final del día, lo que podemos obtener no es solamente por una cuestión de meritocracia, para tirar una palabrita que está ahí medio de moda en estos tiempos, ¿no? Sino que, ya, podemos hacer lo mejor que está en nuestras manos, pero a final del día, Dios tiene cuidado de nosotros. Y somos importantes para Dios. Y nuestra provisión viene de Él. Y podemos descansar en eso. Otra vez, no se trata que te tires a la hamaca, es haz lo que tú has sido llamado a hacer. Pero al final del día, puedes confiar de que tu Padre tiene buen cuidado de ti. Entonces, ya, descansemos en nuestro Dios. Demos gracias por lo que Dios hace con nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Y te dejo con este último pasaje, verso 33. Por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Ya. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, dice el pasaje completo. Ya, así que no se preocupen por el mañana. El día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para el día de hoy. Y podemos descansar en la bondad de nuestro Padre. Gracias por acompañarme el día de hoy. Si quieres compartir con nosotros qué es lo que Dios está depositando en tu corazón. Hey, por favor, deja comentarios aquí en YouTube o en Facebook, si estás viendo en alguno de estos lugares. Si estás escuchándolo simplemente en Spotify o en Apple Podcast. Hey, te invito a que te conectes con nuestras redes sociales. En Instagram puedes encontrarnos como ReviveGMC. Y te invito a que subas una story, etiqueta a nuestra iglesia y déjanos ahí una frasecita. ¿Qué es lo que Dios habló para ti? Si alguien quiere conectar conmigo, también me encuentras en Instagram como Leo Lozano HU. Es un placer poder caminar junto a ti día a día con la Biblia todo el año. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.